Queremos expresar la problemática de los argentinos y argentinas que más están sufriendo. La Argentina profunda desde todas las provincias del país. Se están construyendo caravanas para llegar el viernes a la ciudad de Buenos Aires con una serie de propuestas de ley que aborden de forma urgente la problemática del trabajo, de la integración urbana, la problemática de las adicciones, de los pibes, la problemática del pequeño productor del campo, las problemáticas que se circunscriben a la realidad de aquellos que han estado muy mal, que ha empeorado mucho la situación de las últimas semanas y que de acuerdo a los lineamientos económicos, tanto del ajuste programado como del acuerdo con el FMI, entendemos que va a ser peor, queremos advertirle al gobierno que no es el rumbo y que además de reclamar tenemos propuestas concretas para que se resuelvan los problemas. ¿Propuestas que van a ser presentadas a partir de la marcha del viernes? Algunas ya han sido presentadas, otras serán presentadas el viernes. Una de ellas, la de integración urbana, ya está teniendo trabajo en comisión parlamentaria y entendemos que es importante también plantearnos la necesidad del diálogo y la construcción de consenso, pero a partir de respuestas concretas. Nosotros siempre hemos tenido predisposición a respetar la institucionalidad en la Argentina, pero está claro que la situación es muy grave. Otros acuerdos con el fondo, si bien hubo desendeudamiento y hubo cese de relaciones con el FMI, nos han dejado consecuencias sociales que nunca las pudimos revertir, como que es la pobreza estructural o casi el 50% de nuestra población económicamente activa sin derechos. Por eso entendemos que es un momento para estar unidos los argentinos, las argentinas, y proponer otro rumbo, en este caso con leyes que puedan dar cuenta de esta situación. ¿Hay espacio para proponer otras ideas, por lo menos para ponerlas sobre la mesa, debatirlas? Sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido y tenemos un diálogo permanente con todos los bloques parlamentarios, con la oposición, con el oficialismo. En general hay debates muy profundos, pero entendemos que se debe legislar y que el Poder Ejecutivo debe reglamentar propuestas. Y después queremos hacer un llamado de atención al gobierno de que este rumbo económico vemos que no da resultado para abordar el resultado de pobreza cero, para unir a los argentinos, para cumplir las promesas de campaña que efectivamente el gobierno ha hecho caso omiso al voto popular. Ahora, Gilda, ¿en dos años y medio crees que se podía revertir o resolver estos problemas casi estructurales, históricos de la Argentina? Dos años y medio son pocos, pero está claro que todas las variables han empeorado profundamente. Nosotros somos respetuosos de los tiempos institucionales, queremos que el gobierno termine en tiempo y forma su mandato, pero está claro que vamos a trabajar fuertemente para que no siga gobernando después del 2019, porque nuestra base social está sufriendo mucho, nuestras compañeras y nuestros compañeros la están pasando mal, la desnutrición infantil está creciendo profundamente y está claro que este no es el rumbo que le va a resolver los problemas. Gracias.